Bueno, buenas noches, un día más con todos ustedes... ...y estas bellas señoritas que nos van a visitar hoy... ...de las preselecciones que han salido elegidas... ...del sector Camín Sagrado... ...y tenemos aquí la primera señorita... ...que nos va a decir tan amablemente como... ...como se ella está toda risueña y toda... ...está un poquito nerviosa, pero bueno... ...se le va a pasar el siguiente... ...nos va a decir su nombre y la edad que tiene... ...Carmen Marco Fernández y tengo 21 años... ...aunque en unos días 22... ...bueno pues felicidades por si no tenemos ese día... ...¿a qué comisión de falla perteneces? Avenida de Francia Alfredo Arani Olmos... ...más comunicada como el Paratet... ...estamos estudiando, estamos trabajando... ...estudiando, estudiante... ...¿podemos saber el qué? ...sí, doble grado de fisioterapia y pedología... ...en la Universidad Católica de Valencia... ...pues yo tengo una contractura en el cuello... ...que luego cuando terminemos todo se andará, todo se andará... ...aquí, uff, madre mía, Dios mío... ...¿a años que eres fallera? ...12 años... ...12 añitos... ...12 años, sí... ...oye, ¿un color preferido que tengas tú... ...tanto en ropa particular como en ropa de... ...el azul? ...el azul... ...y en ropa de valenciana? ...también el azul, me traje... ...el segundo, esa de azul... ...¿y el primero? ...el petróleo... ...¿en la saltación que llevabas? ...no, la saltación no tuve, no he sido fallera mayor... ...ah, ¿no he sido fallera mayor tú? ...no, por favor... ...vale, muy bien... ...oye, ¿un artista, cantante del grupo preferido? ...pues una canción, ya lo sabes, de Antonio Orozco y Luis Fonsi... ...ya lo sé... ...ya lo sabes... ...no, ya lo sé, a partir de ahora ya lo sé... ...un sueño que tienes actualmente... ...bueno, pues el más actual, el sueño más inmediato... ...ser fallera mayor de Valencia... ...¿tú vienes de familia fallera? ...sí, pertenecemos a la misma comisión... ...desde que nos mudamos a la avenida de Francia... ...y anteriormente mi madre, mi abuela y mi tío abuelo... ...fueron falleros... ...y yo tenía ganas de pertenecer a una comisión... ...y nos apuntábamos al Parotet... ...y nada, tenía, la falla tenía cuatro años... ...y el casal se inauguró un año antes... ...o sea que prácticamente... ...vino a hacer a mi comisión... ...a tu comisión... ...¿has tenido algún familiar que haya pertenecido a corte o...? ...no, familiar ninguno... ...ninguno, ninguno... ...¿tú crees que el sistema que tenemos actualmente... ...para elegir a la fallera mayor de Valencia es idóneo... ...o tú cambiarías algo... ...pondrías, quitarías... ...siempre se puede mejorar... ...pero nunca va a estar a gusto de todos... ...y yo pienso que el sistema actual es el correcto... ...y a mí me parece muy bien... ...siempre me ha parecido bien... ...dejarías todos los jurados que hay... ...sí, la llamada, todo... ...lo mantendría todo... ...¿tú qué crees que... ...qué requisitos debe reunir una fallera... ...para ser fallera mayor de Valencia... ...pues yo creo que una fallera mayor de Valencia... ...debe ser cercana... ...con don de gentes... ...y sobre todo... ...vivir las fallas con pasión... ...y amar Valencia... ...bueno, pues defínete tú en tres palabras... ...a ver si coincide alguna con ella... ...pues... ...me considero una persona alegre... ...constante... ...y responsable... ...muy bien... ...¿te gusta la indumentaria mucho?... ...me gusta, me gusta mucho... ...¿quién te cose?... ...la Agullador... ...la Agullador... ...la Agullador y todo eso... ...¿tú has pertenecido o perteneces a... ...en tu comisión... ...a la Junta Directiva... ...o has pertenecido a alguna delegación... ...o ayudas a alguna delegación o algo?... ...sí, actualmente pertenezco a la delegación de protocolo... ...es el primer año que formamos... ...un buen grupo... ...además lo formamos gente joven... ...y súper bien... ...estamos quedando cada 15 días... ...para ponernos ya... ...al día... ...con todo... ...¿al día de trabajar?... ...sí... ...pero antes no has pertenecido... ...a festejos, infantiles... ...y bueno, colaborabas con ellos... ...sí, en juveniles... ...actividades de ocio... ...y sí, siempre he ayudado con lo que he podido... ...pero la Junta Directiva como tal... ...no, es el primer año que pertenezco... ...¿tú que eres más fallera o festera?... ...más fallera, soy más de monumento... ...pero la fiesta te gusta... ...sí, pero sin monumento no habría fiesta... ...ya, bueno... ...¿cambiarías tú algo actualmente... ...del sistema que tenemos de las fallas?... ...¿cambiarías tú algo, la fiesta?... ...no, soy de las que piensa que... ...las tradiciones y costumbres... ...son nuestra seña de identidad... ...y para mí son perfectas... ...tal y como están... ...conforme están... ...no añadirías más días, ni quitarías... ...ni con días, ni nada... ...para mí sí están perfectas... ...si son así, es porque tienen que ser así... ...las tradiciones... ...hay que respetarlas y mantenerlas... ...para mí sí, respetarlas siempre... ...y las dejamos conforme están... ...el día de San José que haga como quiera... ...sí... ...sí, ¿no?... ...¿cómo está?... ...como está, como todos los años... ...muy bien... ...no lo cambiaría el domingo... ...ni nada de nada... ...muy bien... ...pues bueno, antes me lo preguntabas... ...ahí tienes tu cámara... ...ya sabes cuál es tu cámara... ...te puedes dirigir a ella... ...y decir todo lo que tú quieras... ...a tus amigos, familiares... ...toyeros, a Valencia... ...a quien tú quieras... ...ahí tienes tu cámara... ...vale... ...pues nada, lo primero... ...dar las gracias a mi familia... ...por el apoyo... ...a mis amigos... ...y a la comisión... ...por todo el apoyo también... ...estoy muy orgullosa de estar aquí... ...y encantado de estar esta noche... ...aquí con vosotros... ...bueno, pues muchísimas gracias... ...mucha suerte... ...y esperamos verte... ...en el próximo salto... ...eh, que tengas mucha suerte... ...en la Fonteta... ...y a ver si nos vemos allí... ...eh, suerte y felicidades... ...muchas gracias... ...hasta luego... ...y a ver... ...y a ver si los a misinging... ...y a ver si no lo, pues... ...ce que no, pues en este país... ...hasta luego de estar aquí...